Los tropiezos en la vida se pagan con disgustos ¿Qué haces así? No tengo dinero, acabo de salir de la cárcel. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tengo que vivir aquí. ¡Ey! ¡Epa! Y muy malos ratos. Aprovechemos que mi papá está acá, quiero que él sepa. Ve, tengo que saber. ¿Tú sabías que Miguel es adoptado, papá? La Fan, esta noche, 8PM 7 Centro, por Telemundo. La Fan, esta noche, 8PM 7 Centro, por Telemundo.